Este curso lo que busca es hacer una aproximación a lo que es el mercado del arte en general y el coleccionismo. Analizaremos cómo funciona un museo de arte contemporáneo, cuáles son los vértices de ese mismo mercado a través de las galerías, de los artistas, de la crítica. Uno de los seminarios que estamos impulsando tiene que ver con el comisariado de exposiciones con nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, vivimos inmersas en ellas y los creadores y los artistas no son ajenos a ellas. Y cada vez utilizan, es decir, hay soportes que están de moda, digamos, como puede ser el vídeo o lo que es el net art, por ejemplo, es decir, todo el arte que se hace, digamos, para ser difundido a través de la red. El arte en España, pues también es, es decir, lo que es el mercado del arte y la creación del arte, pues tiene también unas características especiales en las cuales incidiremos, puesto que este es, digamos, nuestro mercado natural. Sin embargo, pues hay que decir también que el nivel creativo de los artistas españoles es muy, muy alto. No tiene nada que envidiar a cualquiera de esos grandes artistas que figuran en los rankings, por ejemplo, de ventas en subastas. Muy buenas, estamos en mi taller. Os voy a enseñar un poquito mi obra. Es una de las partes que tiene este taller. Es venir a ver la obra de un artista. En este caso, el artista elegido ha sido yo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver son obras y voy a hablar sobre los procesos creativos en mi caso particular y os voy a comentar un poquito mi relación con el mercado, la tasación, la valoración del arte, en mi caso particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!